hola gente querida como les va este hoy nos vamos de pesca de vuelta nuevamente vamos a ver qué pasa un canalcito acá cerca vamos a almorzar al lado del canal y bueno como siempre digo de ir a pescar si se pesca se pesca y si no se pesca no se pesca pero la idea es ir a pescar porque algo hermoso esto a nosotros los pescadores que nos gusta las pescadoras así que bárbaro vamos a ver qué pasa para aquellos lados queda acá no más cerquita vamos con el pibe mío y bueno vamos a salir tranquilo en el auto así que bárbaro yo muy hierro para tomar mate yo me gustó el mío es el chico que medita los vídeos un poco así que bueno titi hijo mío así que vamos a ver qué pasa con la pesca hoy vamos acá venimos a buscar panchito bueno camino el pescador cómo anda pancho cómo va vamos a pescar un rato listo estamos preparados entonces listo listo bárbaro bueno gente lo estamos viendo en el canal entonces vamos a ver qué pasa en bien lleguemos este estamos grabando de vuelta abrazo bueno mi gente querida este hemos llegado acá canacito la idea de hoy es pasar un muy lindo día de pesca vine con mi hijo titi como había dicho antes pancho mi sobrino que es un hijo más para mí así que bueno vamos a pasar el y acá vamos a almorzar acá así que vamos a ver qué pasa ya panchito está preparando el mate pancho como va va todo bien así que bueno vamos a ir preparando un poco recién llegado tenemos todo ya y la idea de la pesca es pasar un día entre familia entre amigos hijos tíos abuelo no sé eso eso es la pesca la idea es venir a pescar y pasar un día bárbaro lindo así que bueno vamos a ir armando a ver qué pasa ojalá ojalá tengamos suerte y bueno ya tiramos todas las cañas tiramos con camarón tiramos una cañita con lumbrí a veces enganchamos una carpita o algún bagre y lo que sea así que vamos a esperar como corresponde y bueno hoy va a ser pesca y almuerzo hoy vinimos bastante bien preparados hoy vinimos con todo el mate vinimos en auto tenemos el mate y bueno mi gente estamos de vuelta hemos tenido una captura carpa bueno una carpa hermosa un carpo señores un carpo espectacular sacarle la suelola linda carpa eh sacaste la suelola bueno largarla despacito allá esto es pesca carpa con devolución primera captura del día señores titi mi hijo y se fue muy bien maestro listo estamos seguimos hola gente bien dudo y una carpa hasta ahora seguimos bueno como les dije hoy este pesca y vamos a hacer un churrasquito tipo la cacerola vamos a ver como sale ya estamos preparados así que arranquemos con el demorso vamos vamos a meterle unos morrosito un churrasquito un churrasquito tranquilo cortamos ahí seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí cortamos en tira la semilla así entero y vamos pegamos un poquito la semilla ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos a pegar la cebolla 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 la mugre que hacemos nosotros la juntamos una bolsita y la llevamos así que bueno vamos a ver como sale esto esto es lo lindo de la pesca es pasar un día lindo y tranquilo comer algo pasarla bien qué mejor terapia que esto por eso yo a veces digo muchos pescadores dicen no pero poca pesca la pesca es así a veces se da y no se da uno mira para pasar el momento a pescar obviamente y se pesca y vamos a pasar esto todo esto es algo hermoso así que bueno de eso se trata la pesca esto es la pesca pasarla bien cocinar pasar con los compañeros así que bueno guardamos acá cortamos al medio y sacamos ahí y ahí vamos ahí vamos ahí ahí cebolla morrón también tenemos un ingrediente secreto que uno se va haciendo en el transcurso de los años saber hacer algo así algo campel bueno le pusimos dos un poquito de sal yo lo hago así aceite un poquito aceite ahí un poquito de de aquí molido un poquito y un poquito obviamente de pimienta un poquito un poquito un poquito como para que tenga un toque un poquito de pesca con cocina un churrasquito un churrasquito un churrasquito un churrasquito un churrasquito este programa se lo voy a dedicar también a a todos mis suscriptores este a los a todos los pescadores a todas las visualizaciones a mi familia que me hace el aguante este mi señora valeria mi hija candela lunita este mi hijo tito y que hoy día está pescando hoy conmigo acá así que bueno de esto se trata de pasarla bien cierto simplemente eso ahí estamos tapa tapa y ya estaría allá para cocinar bueno gente acá lo vamos llevando este esto ya casi está lo vamos revolviendo un poco esto está tomando un gusto espectacular así que bárbaro bueno mientras vamos haciendo la comida una capturita más este con camarón con camarón titi con filé con filé ah bárbaro con filé salió con filé así que vamos todo con el filé bárbaro titi seguimos con la pesca otra pesca más ok vamos a ver una cartita una carta una carta quitamos ¡Suscríbete! 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 Acá mi otro sobrino Ha tenido una captura Pesje Viene ahí Pancho Sí Pesje ¿Con qué? Con camarón Viene ahí Al toque peco Listo Bárbaro, seguimos con la pesca gente Vamos por otro ¿Ya estamos? Pareciera que se está moviendo un poquito más ahora el viento Y bueno Vemos una pez y otro más Una parpeita Una parpeita Vamos por otro Bueno gente querida Acá seguimos Esto es algo impagable Como corresponde Tomándonos un matecito Tranqui Y acá estamos Haciendo unas capturitas De construcción de carpa Una muy linda carpa La verdad que es espectacular Y Tres capturitas llevamos de pejerrey Así que Bárbaro Estamos viendo Gracias Bueno gente Hemos terminado Hemos terminado el día de pesca La verdad que pasamos un día hermoso Acá con mi sobrino Y mi hijo Tuvimos unas capturitas de carpa Pejerrey Algunos Tres Pejerrey Sacamos Evolución de carpa Como corresponde Así que Tuvimos un día bárbaro La pasamos bárbaro Comimos acá Es algo impagable Así que gente Muy agradecido Como corresponde también Nos llevamos La basura A todos los pescadores Si pudieran hacer esto Toda la mugre nuestra La llevamos Así que Bárbaro Abrazos para todos Suscríbanse Pongan me gusta Compartan Desde ya Muy agradecido por todos Saludos a todos Abrazos Buen pinde Chau